El más reciente avance del desafío, 20 años, tiene asustado a más de uno, pues temen por la salida de Karen por una lesión, posiblemente puede estar lesionada y le evite competir en esta semifinal. Lo cierto es que si Karen sale lesionada, ya Olímpico está dentro de la casa, entonces tendría que buscar una compañera que sería Glock, señores. Glock regresaría supuestamente porque fue la última eliminada, cosa que obviamente tiene indignado a más de uno, pues sienten que Glock no merece estar en este punto de la competencia y que si Karen sale es mejor que no metan a nadie porque ya es mucho lo que ha pasado. Se la han guerreado para que llegue otra persona a ocupar el puesto por una lesión. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Será que Glock merece regresar al desafío? Igual les cuento que antes de la lesión de Karen, habían varios spoilers donde confirmaban de que Olímpico y Karen serían los eliminados esta semana, o sea que cualquier cosa puede pasar, espérense en lo peor.